De un conglomerado criminal y una dictadura se puede esperar cualquier cosa. Ellos en este momento necesitan, ya que en Venezuela están como están, necesitan de alguna manera ir contra aquellos que lo denuncian con pruebas. Y además, en el caso mío, yo soy defesora de derechos humanos y mi denuncia es una de las denuncias más importantes en la Corte Penal Internacional que ha ocasionado que se les abra una investigación. Nicolás Maduro y su estructura criminal no controlan a la Corte Penal Internacional. No la controlan como controlan otras cosas en Venezuela, como por ejemplo la oposición que se ha puesto del lado de ellos a los que llaman los alacranes y los enchufados y todos los demás, ¿verdad? Y el tema de las sanciones han sabido esquivarlas. Han sabido hacer negocios fuera esquivando las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que no controla la denuncia penal internacional? ¿Qué es lo que le molesta y lo que los engustia? Que se le haya abierto una investigación en el propio terreno anunciada por el fiscal. Y en ese sentido, yo tengo mucha responsabilidad y además voy a seguir con esa denuncia. Entonces, ellos no solamente van por tomar a su juicio, ellos van por los defensores, ellos van por los que les acusan, ellos van por los venezolanos que demuestran que son unos criminales. Entonces, ese es el sentido de esta denuncia. No es Nicolás Maduro hijo, es Nicolás Maduro presidente de Venezuela en su estructura criminal y todo lo que viene debajo. ¿Y tu decisión de no conciliar? Entiendo que por qué... Por supuesto que no voy a conciliar con una tiranía. No tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria que ha tenido el continente americano en toda su historia. No voy a conciliar con quienes han asesinado, detenido, torturado y violado a venezolanos. No voy a conciliar con quienes se aprovechan de las riquezas de Venezuela para enriquecerse, para corromper, para financiar partidos en el exterior, para financiar campañas en el exterior en detrimento de los venezolanos. Nada que conciliar con una estructura criminal acusada no solamente por mí. Eso está en todas partes. O sea, están sancionados, se ha comprobado que han cometido crímenes en la humanidad. No es que lo digo yo, ¿no? Lo que pasa es que lo importante de esto es que lo están haciendo en España, donde hay tribunales de justicia independiente, ¿verdad? Y donde ellos están tratando de victimizarse. Y para mí, ni Nicolás Maduro Guerra, ni Nicolás Maduro Padre pueden victimizarse cuando son parte de ese conglomerado criminal.